Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luciano, esto es Casa Activada y les traigo información sobre las puertas y el Feng Shui, sobre las puertas principales y las puertas en los interiores de las casas, hogares o en las oficinas y edificios. La puerta de ingreso es la boca del Chi y es así como la conocemos en Feng Shui porque es por donde la energía vital va a ingresar a tu hogar y podrá distribuirse por todos los espacios. Obviamente queremos que ese ingreso sea bueno, sea limpio, sea claro y que para que el Chi también ingrese con libertad, con facilidad y en cantidades o al menos la mayor cantidad que puede ingresar de acuerdo al lugar donde vivamos y sin obstrucciones. Cada lugar del mundo, cada rincón, cada ciudad tiene diversas condiciones que resultan en una cantidad de Chi disponible para los habitantes de la zona. Quizás hay zonas con montañas y lagos que puedan tener más cantidad y zonas planas que quizás con mucho viento sean más dificultosas en la posibilidad de contener ese Chi, de que ese Chi sea quieto y que se mantenga. En algunos casos hasta se puede volver dañino. Sin importar donde vivas y tus alrededores, en tu hogar vas a querer que el Chi esté disponible y que ingrese con su mayor cantidad posible y eso sucederá a través de la puerta de ingreso, la cual en primera instancia deberá estar limpia de instrucciones por fuera, o sea que no hayan postes enfrentados, que no hayan árboles, que no hayan exceso de planta, nada que obstruya. La puerta debe estar bien iluminada, ya sea natural o artificialmente, se debe ver bien y especialmente llamar la atención. De ninguna manera la puerta de ingreso debe tener desperfectos técnicos. En este caso hay que tener cuidado con la ornamentación que vamos a utilizar porque podría ser contraindicada. En primera instancia evitar puertas con vigas encima, que en el ingreso puedan generar flechas envenenadas hacia abajo. Hay muchos estilos europeos que suelen tener la costumbre de colocar vigas y a veces con formas puntiagudas hacia abajo. Eso está totalmente contraindicado desde el Feng Shui. Las puertas deben ser robustas y fuertes, deben tener protección en lo posible, sentirnos seguros detrás de ellas. Todos estos tips son útiles tanto para hogares como para edificios, para viviendas horizontales como para edificios con oficinas. La puerta principal será el ingreso del chi para todas las personas que estén adentro. En el caso de la oficina, las puertas giratorias pueden ser altamente recomendables, ya que le dan dinamismo al chi y lo distribuye interiormente con suavidad. El color de la puerta de entrada y el material con el que se lo fabrica va a depender de un análisis más exhaustivo que hay que realizar. Por ejemplo, de los alrededores del lugar donde esté la habitación o la casa, pueden haber hospitales o pueden haber comisarias. Y en ese caso, utilizar color rojo puede llegar a considerarse de buena suerte. También podemos analizar la forma de la casa para determinar su elemento predilecto. De esa forma encontrar el mejor color de acuerdo al elemento. O también con sus habitantes y sus elementos personales de acuerdo a su fecha de nacimiento. Yo en mi consultoría realizo un estudio de todas estas variables a la hora de determinar cuál es el color de la puerta ideal para el cliente si el cliente quiere cambiarlo y renovarlo, obvio. El tip principal en este caso debe ser que la puerta sea bella, que te guste, que llame la atención. Pero sobre todo, debe estar proporcionada con el tamaño de la edificación, con las ventanas y con el tamaño de los ornamentos de la fachada. Ahora también tenemos algunas reglas para los interiores, para las puertas en los interiores que tienen que ver con el fluir del chi. Por ejemplo, las puertas realmente no tienen que estar enfrentadas porque de esa forma el chi corre muy rápido entre ellas. Lo mismo sucede cuando hay un pasillo. Es muy duro el hecho de tener una puerta al final de un pasillo. En este último caso, lo que te recomiendo es que coloques plantas en distintos puntos del pasillo para que el chi pueda serpentear o puedes colgar también carillones o cristales facetados para que hagan que el chi se distribuya de otra forma. Otro tip de decoración también puede ser pintar de un color más oscuro la puerta o el fondo de un pasillo y de esa forma se tendrá la sensación de que todo se acorde y que se vuelve menos largo. Si el problema son las puertas enfrentadas, hay que colocar cristales facetados en las mismas para detener el chi. Como veníamos hablando en el blog CasaActivada.com, las puertas no deben estar enfrentadas a una escalera ni a un ascensor. Esta posición es totalmente perjudicial porque en el primer caso se genera como un tapón de chi con la escalera y en el segundo hace que el chi se empiece a distribuir por todos lados y no llegue a nuestro hogar. Recuerda también que tener una puerta enfrentada a una ventana o un ventanal que da al exterior no es positivo y en ese caso es mejor colocar un cristal facetado o colocar un biombo o un mueble bajo que se pare ambos, que esté entre la puerta y la ventana. Porque si no el chi va a tender a escaparse con mucha facilidad, o sea, va a entrar por la puerta y se va a ir por la ventana. Bueno, estos son todos los tips para puertas de acuerdo al Feng Shui. Cualquier pregunta que tenga me pueden hacerla aquí. Recuerden encontrarme en redes, en TikTok y en Instagram como CasaActivada, leer mi blog CasaActivada.com. Para quienes no sepan, en Colombia ya está disponible la revista Feng Shui en la cual escribo sobre los 12 oficiales de selección de fechas para que puedan elegir las fechas más adecuadas para sus actividades. Y les dejo un saludo y nos vemos en el próximo video. Adiós.